Lo jugué De chamaquito nunca me imaginé que es lo que yo iba a hacer de grande Algunos eligieron ser abogados, otros doctores Pero yo decidí ser artista, productor, cantante Me acuerdo cuando yo empecé Le pedí adiós por muchas bendiciones Poquito a poco me fueron llegando La fama vino con un par de situaciones Maldiciones que me persigan Me amotran con el que dirige todos mis pasos Con ningún cabrón yo me caso El primero cabrón que le da mal yo en paso Ay perdóname señor Sé que a veces estoy mal Pero a mí ninguno de estos lechones me va a matar Pa' que me belen a mí Mejor que los belen a ellos Le hiergan el sello Si joden conmigo los pico por el cuello Yo ninguno lo sabe hacer Para mí matarlos es un placer Menciónenme ni me van a conocer Me tiran yo mismo los voy a coser Tengo gente demás pero yo hago mis puertas yo mismo Y ahí es que a mí me gusta ver Cómo se embarran cuando yo los tengo alumbrados No entienden quién es el que tiene el poder Yo no soy un chamaco como cualquier otro Nací siendo artista a los party Las fotos canciones con cojones Que me salen desde mi corazón Cabeces hasta roto Cicatrices que ya sanaron Cosas que pasaron Muchos se viraron pero no lograron Hoy día tengo miles de personas Que me siguen desde que escucharon Todo lo que tengo que decir La línea en la libreta suelo derretir Estos cabrones se hacen Pero ya saben que con Gini no se puede competir Yo llevo hace tiempo matando raperitos fecas Desde las pistas hasta las letras Ninguno se atreve y me reta A escuchar lo que digo y no pongo a hacer merca Ay perdóname señor Sé que a veces estoy mal Pero a mí ninguno de estos lechones Me va a matar Pa' que me verlen a mí Mejor que los verlen a ellos Le hiergan el sello Si joden conmigo los pico por el cuello Se pasan truncando como si están ready pa' tiraera Después que el chinito le manda hasta anden pichajera Es que los llevo a jorao Mucho flow, ritmo pesao Siempre actualizao Y tú como el Mavi ya estás pasao Le cogía mola la guerra A mí la calle me incita Me gusta bifiar pa' verle la cara estos trillis Cuando se agitan Pistol me dice Ahora ya siguen machucándolos Y a la gela Que era una crica Pa' que respeten Y entiendan ya de una vez Que ninguno va a hacerlo así como tú Demasiado defrontú Demasiado piquetú Mamón, tú no eres Jordan Tú eres a mi The Bull Un maldientito frustrado Que se lo vive cuando abren el Pro Tour Vive de la que tienes el género Agarrado por Mango Puedes tener cien Durango Pero a última hora cabrón Tú no estás en mi rango Me aportó cuando yo empecé Le pedí adiós por muchas bendiciones Poquito a poco me fueron llegando La fama vino con un par de situaciones Maldiciones que me persiguen No me dan con el que dirije Estos mis pasos Con ningún cabrón yo me caso El primero que rompe Le damos yo un paso Ay perdóname señor Sé que a veces estoy mal Pero a mí ninguno de estos lechones Me va a matar Pa' que me velen a mí Mejor que los velen a ellos Le hielgan el sello Si joden conmigo los pico por el cuello V 이� Sini Sini R alien Lee Cómo se les haga más fácil plural como ustedes quieran La pesadilla ustedes Gracias.